Gracias por ver el video. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo. Confiabilidad y calidad. Vigilada a Super Servicios. ¿Qué tal? Respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram. www.tonsanjr.com Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual. Programa de análisis, de opinión y de interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos. Vea, mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la Divina Providencia, le retribuyan esta generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero decirles que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, 6 y 33 minutos, deben de estar aconteciendo muchos, pero muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en gozo, en salud, en alegría, en paz, en tranquilidad, en belleza, en armonía, en misericordia, en compasión, en solidaridad, en abundancia de todo tipo para su vida, en prosperidad de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. Y sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera respetuosa, pero aún más afectuosa, pedirle que se convierta en esa férrea celadora, en ese férrea celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redireccionelos, enfóquelos, única y exclusivamente en pro de sus sueños. Construya, ojalá sea posible, ese hilo conductor irrompible entre lo que desea, piensa, dice y hace, en busca y en pro de esos sueños. Usted vino a ser una grandiosa persona, métase eso en la cabeza y en su corazón porque así es. Y nada de lo que digan los demás va a impedirlo, ni va a definir quién es usted. Los demás pueden decir lo que les venga en gana, a usted le asiste todo el derecho de ignorarlo. Y quien define verdaderamente quién es usted, son unos regalos que afortunadamente, quien tiene el control es usted mismo. O usted misma. Permítanme recordarle algunos de esos regalos, mire, su coraje, su valentía, su fuerza, su fuerza de voluntad, su entrega, su dedicación, su disciplina, su autodisciplina. La búsqueda constante de esos sueños, esa fuerza que hay en el centro, en el fondo de su corazón, que le permite caminar, recorrer esa milla extra cuando usted cree que ya no tiene fuerza. Mire, todos esos regalos son los que definen quién es usted, más otros que no se los menciono ahora mismo, pero que usted sabe que los tiene. Es lo que va a definir quién es usted, no lo que digan los demás. Por eso corra su carrera, disfrute donde está, olvídese de estar viviendo una vida de complacer a los demás para que lo acepten. Esa es una vida literalmente miserable. Complázcase usted mismo, encuéntrese con usted mismo, búsquese a usted mismo, dígase cosas hermosas a usted mismo, no se juzgue bajo ninguna circunstancia. Y verá, ver que tampoco va a juzgar a nadie. Tenga siempre en claro que la única persona que va a estar con usted toda la vida siempre es usted mismo. Entonces mire, ver cómo se trata usted mismo y verá, ver. Y llénese de autoestima en exceso, llénese de amor en exceso y llénese de excesiva gratitud y verá, ver todo lo que va a fluir para usted. Para esas personas que lo quieren verdaderamente y que lo rodean y que usted quiere también. Y ahí se van a colar personas que no lo merecerían, pero no importa. Eso es para que vean lo que es la grandeza de estar lleno de todo eso. Y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento y la envidia. Bueno, empieza la primera semana completa laboral del décimo mes del año. Hoy es lunes, 3 de octubre del año 2022 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería Cielo mayormente asoleado. Temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Esa es la probabilidad del pronóstico del IDEAM para el día de hoy. Yo nunca creí que yo fuera a empezar nuevamente un programa con hechos que yo creía superados para el departamento de Córdoba. El día de ayer venía viajando de un compromiso editorial cuando mi padre me llama y me dice que nuevamente la familia Haddad es golpeada por uno de los despreciables delitos y crímenes más grandes de la humanidad. El secuestro. Aunque usted no lo crea, muchas personas consideran el secuestro peor que el homicidio. Porque en un homicidio, ahí está el cadáver. Sí, viene el dolor, todo, la tristeza, la frustración. Pero ahí está y haces el duelo. Pero con un secuestro no haces nada. Por eso la ONU, por eso todos los organismos de salud mundial han condenado la práctica del secuestro como una de las cosas más infames del ser humano. Y como en Colombia, hoy, siglo XXI, octubre de 2022, sigue golpeando a Córdoba el secuestro. Hace dos años, exactamente, y en pandemia, recuerden que secuestraron a otra persona. Aquí cerca, por Carrillo, por algo, secuestraron. Y quiero, antes de continuar con el comentario, este fue un artículo que escribió Thierry Weiss para el diario El Tiempo en agosto. Tiene que ver cuando sucedió el atentado contra Salman Rushdie, el escritor. Pero permítanme leerle lo que quiero para llegar a una situación con respecto a este hecho. Dice él, la respuesta para cualquier ser humano decente debería ser inequívoca. Él se está refiriendo a lo que pasó con Salman Rushdie. Y él dice que la respuesta para cualquier ser humano decente debería ser inequívoca. Condenar el hecho. Condenarlo. Bajo todas circunstancias. Sin embargo, sigue el articulista, en estos debates suele colarse un insidioso, un mezquino, un miserable, entre comillas sencillas, pero, Rudy lo conoce mejor que nadie, abro comillas, cuando alguien dice, yo creo en la libertad de expresión, pero, en ese instante, dejo de escuchar, cierro comillas. Con cuánta frecuencia, incluso entre los nominalmente liberales intelectuales de Occidente, sobre todo entre ellos, se introduce esa conjunción cobarde, ese salvoconducto que sirve de escapatoria en caso de que la discusión se complique. Abro comillas. Claro que sí, yo rechazo la sentencia de Komeini, pero... Pero Rushdie no ha debido escribir ese libro tan provocador, o más recientemente. Por supuesto, masacrar a unos dibujantes inermes es un crimen abominable, pero hay que reconocer que a esos caricaturistas de Charlie Hebdo se les iba la mano. En otras palabras, ellos se lo buscaron. ¿Por qué traigo esto? Porque ayer manifestaba en un escrito corto que subía a mis cuentas, en donde el reflejo de esto que está sucediendo en Córdoba es la constante total de un Estado abandonador, y de un Estado que ha abandonado a ciertas regiones. Mire, con esto que está sucediendo, lo venía pensando desde antes. Con todo lo que está pensando, yo a veces me pongo a elucubrar si es que desde el Estado colombiano, desde el bogocentrismo colombiano, desde el gobierno nacional, se está fraguando un desquite y una venganza contra Córdoba. ¿Por qué? Hombre, porque acá floreció lo que verdaderamente aplacó la criminal plaga de la guerrilla, que fueron las autodefensas. Entonces se la quieren cobrar a los cordobeses, como si los cordobeses hubiesen patrocinado o financiado ese fenómeno. Si estaban en la ruina, ¿cómo lo iban a financiar? ¿Será esto lo que está sucediendo contra Córdoba? ¿Mirar para otro lado? Si este secuestro hubiese sido en la calera, hubiese gozado de ese silencio cómplice de los medios del interior bogotano y de los medios nacionales, y del mismo gobierno nacional, si hubiese sido alguien de izquierda, creo que ya el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya estuviera aterrizando, o hubiese aterrizado el día de ayer a Bogotá. Eso es para que se den cuenta que estamos solos, hablando en términos de gobierno. Porque en otro tipo de términos, las personas que tienen ese toque espiritual saben que no estamos solos. ¿Cómo este infame hecho ha podido poder volver a suceder en Córdoba? Olvidémonos del nombre y del apellido de la persona. Es que ningún cordobés, y me circunscribo a Córdoba, que otros periodistas lo hagan con sus regiones, pero por supuesto que lo condeno para todo Colombia y para el mundo entero, pero estamos en Córdoba, que es donde más se ha sufrido ese flagelo, y que lo vengo de documentar en un libro. Vuelva a suceder esto. Y quitemos el nombre y el apellido. Mire, es lo más ruin, lo más despreciable, lo más criminal que le puede pasar a una familia, que le secuestre un familiar. Como lo dije al inicio del comentario, desde la ONU, de organizaciones internacionales, han concluido que es peor que un homicidio, el secuestro. Mire, hay momentos como estos, en donde usted tiene que apartar todo tipo de diferencia o distanciamiento, porque esto es mucho más grande que cualquier diferencia. y como lo escribí, como lo leí del artículo, y quítele ese miserable, insidioso, despreciable, pero a las cosas, como dando a entender siempre que a alguien le pasa algo, pero es que en algo andaba, es que por algo sería, es que tal cosa, no, dejemos de ser así, de infames. Como lo digo muchas veces en este programa, aprendamos a ponernos en la ropa del otro, no para dar la razón, para entender, para ser solidarios, para que algo que se nos ha ido perdiendo, aparezca nuevamente en nuestros genes, y eso se llama empatía. Cuando matan a una persona, en Colombia no existe y nadie tiene licencia para matar a nadie. Pero siempre la misma perversidad por algo sería. No. Nadie se merece esto, por lo cual está atravesando esta familia y esta persona. Nadie. Lástima que tenga que decirlo, pero de la suerte de Salín Haddad dependerá la suerte de centenares de cordobeses. porque esto va a tener un efecto réplica. Porque ahora puede darse el caso, como viene una paz total, entonces vamos a secuestrar y como más adelante nos vamos a suscribir a esa a esa entrega, a esa desmovilización, a ese sometimiento, que es la palabra que más usan, entonces ya ahí quedamos con el billete del secuestro, pero el pecado perdonado. o no, o sería cruel, descabellado pensarlo. Yo desde ayer solamente pienso ¿cómo es la selectividad de este país? Porque es un ciudadano de Córdoba. Vamos a ignorar eso. ¿Dónde están los Bolívar, los Cepeda, los vendedores esos de odio, de hiel y que son los que tienen a este país así encendido a odio y que muchos dicen que ese es el verdadero político. ¿Cómo tendrán de enferma a la gente que ya las tienen manifestándose así? Yo quiero a la esposa de Salim, a Lila, expresarle un larguísimo e inacabable abrazo de solidaridad a sus hijos, a sus demás familiares, a sus amigos, a sus cercanos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de su clínica, a sus compañeros de tiro, Sport Claim, donde lo hacen y pedirle y rogarle a todos los cordobeses. estar unidos en una palabra que se llama solidaridad, en una palabra que se ha ido perdiendo consideración, en otra palabra que muy poco ya se ve que se aplique compasión. compasión. Y esas tres cosas, solidaridad, consideración y compasión no cabe en ninguna parte la palabra pero. ser solidario es ser solidario. Expresar nuestra sentimiento de consideración para con las demás personas no cabe tampoco esa palabra pero o esa conclusión. Con la compasión requete menos y expresémonos libremente. Hay un adagio duro, triste. Mira, cuando se empieza a incendiar la casa de tu vecino sal corriendo a ayudar a pagarla porque de pronto la que sigue es la tuya. Yo sé que hay una generación ahora mismo que no dimensiona pero no por por insensible no, no, no. Que no dimensionan lo que fue el fenómeno del secuestro en Córdoba y menos dimensionan las consecuencias del secuestro en Córdoba y lo que eso produce en las familias. Es más, hasta las termina estigmatizando porque esa gente de los pero empiezan a estigmatizar a etiquetar entonces no se les extrañe que la víctima entonces la muestren como no víctima y la izquierda en Colombia en América Latina y en el mundo tiene el más grande PhD en desacreditar a los demás en injuriar injuriar y calumniar en ese en momentos como este es cuando las personas que gozan de esa fuerza espiritual les aparece y a eso clamo que esa fuerza espiritual que ese Dios en quien cada quien cree y lo llama como lo quiera llamar el universo que la divina providencia que la vida acompañen a esta familia y que permitan que este ser humano que este cordobés que este paisano regrese a su familia sano y salvo y que veamos los cordobeses que esto hoy golpeó a esta familia hoy mañana más adelante no sabemos esto está muy muy enrarecido este pais Colombia un pais donde ya uno siente el peligro sin verlo un pais donde ya se siente miedo en ciertos escenarios un pais en donde en algunos momentos uno sabe de donde va a saltar el lobo hay alguien me escribe Reynaldo López dice que hay niños de estrato bajo que son secuestrados y no pasa nada es una triste realidad mire de los tres delitos que están considerados por las organizaciones internacionales más grande y más terrible es en el orden que usted lo quiera poner la trata de personas o trata de blancas que es el secuestro de niños niñas que por lo general los llevan a la esclavitud sexual el tráfico de armas y el narcotráfico hay un analista mexicano radicado en Estados Unidos que dice que ya tal vez el primero de esos que desbanca esos tres delitos sería el lavado de activos por corrupción política pero bueno se lo digo a la persona que está allí porque cuando pasa alguien a algo le pasa a alguien entonces no pero es que esto también pasa en otra parte y no dicen nada pero donde estaba cuando eso pasaba por eso es que nos tiene que doler a todos todo por eso la palabra solidaridad no acepta peros por eso la palabra solidaridad no acepta exclusión por eso la palabra solidaridad no acepta la selectividad ese es nuestro gran problema y que lo estamos viendo y lo vemos cada rato cuando alguna persona le sucede algo si mi solidaridad pero pero que es que quien tiene derecho aquí a secuestrar nadie no se quien lo mataron pero pero que quien tiene aquí la licencia para asesinar personas yo entiendo que una parte de la izquierda le extendió esa licencia a la guerrilla por mucho tiempo y después apareció otro fenómeno que les hizo contrapeso y les dolió en el alma pero secuestro es secuestro un homicidio es un homicidio yo no veo diferencia entre un secuestro a un niño a un adolescente a un joven o a un adulto o a un viejo y lo digo con cariño no veo ninguna diferencia como tampoco veo ninguna diferencia si es del estrato 1, 2, 3, 4, 5, 50 como tampoco veo ninguna diferencia el color de su piel como tampoco veo ninguna diferencia su ideología como tampoco veo ninguna diferencia su modo de pensar eso es lo que más está resquebrajando lo poco de humanidad que le queda al ser humano el tener siempre hacia el final una justificación al mal así sea un mal bien perverso para mí el mal y la perversidad jamás y nunca tendrán ninguna justificación ese es mi modo de pensar quiero terminar reiterando mi solidaridad mi consideración mis sentimientos de compasión para con toda esta familia sus amigos sus familiares sus cercanos en estos momentos terribles de un fenómeno que uno creía que hacía parte de nuestro asiago y terrible y cruel pasado cordobés hasta aquí este comentario mil gracias por haber estado con nosotros todo está bien mi alma está en paz no te olvides de llenarte de gratitud de excesiva gratitud en GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños GESELCA energía que construye futuro Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena cabildo centroamérica esto es muy importante porque nuestras tradiciones nuestras costumbres siguen fortaleciendo se han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con Cerro Matoso o sea hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades Cerro Matoso aliado en el Alto San Jorge la Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle 28 número 461 PBX 781 92 92 www.cc montería .org Cámara de Comercio de Montería para Córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región central hidroeléctrica URA 1 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios . Gracias.